Hola, muy buenas, ¿cómo estás? En esta ocasión te traigo el nuevo y potente DOC amplificador de auriculares de la marca FIO, el FIO K5. Este modelo es compatible con toda la gama de reproductores de FIO que cuenten con función DAC desde el puerto USB. También podremos conectar nuestro FIO X1 y cualquier otro reproductor a través de un puerto que más adelante te enseñaré. Espero que tengas las mismas ganas que yo cuando quise probarlo, porque sabiendo que nos ofrece una potencia de 1,5W a 32 Ohms, a más de una letra de curiosidad de saber hasta dónde se puede quedar. Así que quédate ahí porque empezamos con el vídeo. Ya veis que para la ocasión cuento con auriculares de referencia, entre ellos los Outmagic HP150, los Ifiman 560-560 y los Enixer HD800. Estos dos últimos necesitan buena potencia para poder utilizarlos como toca, así que será todo un reto para nuestro FIO K5. Voy a volver a citar quizás la característica más importante de este amplificador, y es que tiene una potencia de 1,5W a 32 Ohms, es decir, 1500mW, lo cual es una cifra escandalosa en el segmento de precio en el que se encuentra. Otra peculiaridad es el dock donde podremos anclar nuestro FIO X32, X52, X7. También podemos anclar nuestro FIO X1, pero recordemos que no tiene función DAC, por lo que lo utilizaremos como estación de carga. También podremos conectar nuestro FIO X1 para hacer la función de amplificador, nuestro K5, pero tendremos que hacerlo a través de nuestra entrada de línea que hay en la parte posterior. Ahora os explicaré dónde se conecta. También podremos conectar cualquier otro reproductor que contenga salida de línea o salida de auriculares. Lo recomendable es que tenga salida de línea. Ahora mismo, este dock amplificador de FIO tiene un precio de venta al público de tan solo 140€. Bien, hagamos un repaso de los paneles que tiene el FIO K5. En la parte frontal tenemos el puerto jack salida de auriculares de 6,35mm, que es donde conectaremos nuestros auriculares. Tenemos el regulador de volumen que con el clic de apagado para apagar el amplificador, y como algo curioso, al hacer dicho clic el amplificador manda una señal de apagado a nuestro reproductor FIO para que se apague. Y si encendemos el amplificador, el reproductor que esté en el dock se encenderá automáticamente también. Esto es genial porque nos olvidaremos de tener que encender y apagar ambos dispositivos por separado. Y recordemos que mientras que el reproductor esté en el dock, se estará cargando, aunque el amplificador esté apagado. No debemos temer por esto porque los reproductores de FIO cuentan con un sistema de carga seguro. Podremos ajustar con este botón la ganancia del amplificador, desde bajo con una ganancia de 0 decibelios, medio una ganancia de 6 decibelios y alto con una ganancia de 6. Es un interruptor de bastante calidad, se nota al poder utilizarlo. Y dependiendo de los auriculares que tengamos, necesitaremos ajustar una ganancia u otra. Con este otro interruptor podremos indicar al FIO K5 la entrada de sonido por donde viene, si por el dock principal o por la entrada de línea. Si queremos conectar otro reproductor que no sea de FIO o que no cuente con la función DAC USB, tendremos que poner este interruptor en la función LINE, que es la de arriba. En la parte posterior nos encontramos con una salida de sonido balanceada para nuestros auriculares que funcionen de esta forma. Entrada y salida de línea RCA, donde podremos conectar nuestro reproductor con la salida de línea, si no es un FIO por ejemplo, o si es el FIO X1. Aquí podremos conectar lo que viene a ser otro reproductor, por ejemplo el FIO X32, a través de un cable. Por si no queremos utilizar la función del dock, por algún motivo, no sé, que lo queramos tener separado, pues lo podremos conectar por aquí. Recordemos que según el aviso no podemos conectar ordenadores u otro tipo de USBs porque no funcionarán. Luego tenemos la entrada USB con la que podremos conectar nuestro ordenador. Con esto lo que podemos hacer es emparejar el K5 más nuestro reproductor y poder usar la función DAC más amplificador con nuestro ordenador. Esto es una de las claves estrellas del FIO K5, dado que no solo mejoraremos la calidad de sonido gracias a nuestro DAC, sino que lograremos una amplificación sin peros y con una versatilidad extraordinaria. Y para acabar tenemos la entrada de corriente que necesitará el FIO K5 para funcionar. Como no, teníamos que hacer pruebas de amplificación con el FIO K5. Para ello hemos utilizado los auriculares antes mencionados. Vamos a utilizar como unidad de medida o de entendernos tú y yo, llegar a un nivel sonoro que sea molesto. Bien, con los Enixer HD800 con ganancia alta y un 60-70% aproximadamente, más tirando hacia 60, ya llegaba a un límite en el que me molestaba la música. Entonces yo considero que es capaz de mover los Enixer HD800 sin ningún problema y yo no noto ningún tipo de distorsión. Por otra parte, hemos probado con el Soundmagic HP150. Para llegar a un umbral de dolor, con ganancia baja y un 70% ya empezaba a doler. Con ganancia media, con un 40-50% ya empezaba a molestar. Mientras que con los Ifiman HE560 he tenido que llegar a ganancia alta y un porcentaje aproximado de un 80% para que sea molesto. Todas estas medidas, insisto, es un umbral molesto siendo muy molesto. Yo no me imagino estar escuchando música así durante más de 10 minutos o incluso 5 o 6. Es entonces que el Fiio K5 que ha demostrado que es capaz de mover por solo 140 euros auriculares que superan la gama de los 1000. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo de este amplificador Dock Fiio. Ya sabéis que nos podéis consultar cualquier cosa en nuestros comentarios. Os recomiendo que os suscribáis porque todas las semanas subimos un vídeo. Y podéis pasaros por nuestra comunidad de Facebook en la que atendemos también vuestras dudas sin ningún problema. Dicho esto, nos vemos ya en el próximo capítulo. Un saludo.